Cuando el balón, se están moviendo aquí, van para atrás, pongan al portero, espapí la mala defensa y salimos un poco más, que nos estamos quedando ahí muy detrás, ¿vale? Yo lo sabía si había alguien detrás, pensaba que podía salir de 30. El negro, el chaval, cada vez que pasa con él.